Este martes se abre el plazo para gestionar el voto por correo para las elecciones al Parlamento Europeo. El próximo 25 de mayo los españoles están llamados a las urnas y el Partido Popular todavía no ha presentado a su candidato. Aún así, recuerda que la propuesta socialista corresponde a la mano derecha de la etapa Zapatero. Los ciudadanos deben saber que si votan al PSOE, votan a Zapatero. Votan a lo más negro de la historia reciente de España. Ese es el rostro que el PSOE da para estas elecciones europeas. El Partido Popular, por el contrario, ofrece, como digo, unas políticas basadas en la libertad, basadas en el progreso y basadas, en definitiva, en gestionar nuestro propio futuro. Un proyecto popular al que solo le faltan nombre y apellidos. La convocatoria para estas elecciones ha pasado ya por el último Consejo de Ministros, donde también se ha dado luz verde al nuevo sistema para que los ciudadanos paguen sus facturas de luz a precio real de mercado. Vamos a pagar la luz al precio real de mercado y no con precios fijos para el trimestre, con los resultados nocivos que vimos durante los últimos años. Además, las compañías eléctricas tendrán que devolver a los pequeños consumidores más de 300 millones de euros. Es decir, en los próximos recibos de la luz les llegará información a los ciudadanos donde verán que se les devuelve por el coste mayor durante este primer trimestre del año. Porque la luz ha bajado y si ha bajado el coste real de la luz, los ciudadanos lo van a notar en los propios recibos. Y el Consejo de Ministros dejaba una buena noticia para Albacete y aprobaba un real decreto para fomentar y dar salida a aeropuertos como el de la capital. Se pretende facilitar la aviación no comercial y deportiva. ENA pretende una reducción del 30% del coste medio para los usuarios del aeropuerto y pretende también incrementar las horas de uso de los aeropuertos. Entre ellos, el de Albacete, que se cita expresamente en el Real Decreto. Para finalizar, Dimas Cuevas ha querido llamar a la participación en la elección de los 54 eurodiputados españoles.